El pasado fin de semana tuvimos una probada de liguilla. El Hidalgo vivió el espectáculo entre los Tuzos y la pandilla. Dos equipos que están peleando en la cima y por ello no decepcionaron en su riña. El Pachuca pegó primero con golazo de Inestrosa. Su primero con los Tuzos, para nada es poca cosa. Los norteños salieron respondones y mandaron a la red un par de balones. Jesús Gallardo y Jordi Cortizo también marcaron buenos goles. El Pachuca intentó emparejar, pero no se obtuvieron buenas conclusiones. Y si hablamos de tragos amargos con Monterrey, a las Tuzas también les cayó la ley. 5 por 0 fue el marcador en la Sultana. Ni hablar, a pensar ahora en el mañana. Porque realmente fue una mala y desafortunada semana con la eliminación de CONCACAF de manera muy temprana. Ilian los puso a saltar con la posible clasificación. Pero un penal catracho nos ahogó de decepción. Ahora solo queda ponerse a pensar en el torneo local. Ya llegará la revancha el siguiente año a nivel internacional.